No tengo que preocuparme por mí Vos sabés que voy a verte porque sube la corriente El sol entra en la nube, estoy tan ciega y al fin te veo venir Cruzando claridad y confusión Vos sabés todo en el acto, entendés qué está pasando Silencio en la calle, escuchando sin la radio una canción Va rodeándome tu voz, tu canto directo en la sangre me habló Adorarte es muy poco, adorarte no es nada Adorarte es muy poco, adorarte no es nada Ah, 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 ah No tengo que elegir porque sí Voy saliendo de la sombra por la boca que me nombra Tu modo de encontrarme y mi descuido provocaron sin querer Esta gran casualidad, clarividencia de la oscuridad Adorarte es muy poco, adorarte no es nada Adorarte es muy poco, adorarte no es nada